El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros convoca al Festival de Murales Gran Caracas a Gran Escala 2014. Se trata de un concurso para la selección y ejecución de ocho proyectos de arte urbano muralista en urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela. Bases de concurso y convocatoria. Inscripciones hasta el 31 de octubre del 2014. Pueden participar todos los colectivos artísticos, grupos de trabajo gráficos y de comunicación visual residenciados en el país. El equipo de trabajo debe tener un mínimo de 10 participantes activos y de experiencia comprobada en el trabajo gráfico muralista. Cada participante podrá remitir un solo proyecto. Ejes temáticos. La paz y la convivencia comunal. La cotidianidad de la vida urbana. La diversidad cultural venezolana. El compromiso ecosocialista. Preservación de la vida en el planeta. La imagen del comandante supremo Hugo Chávez. Requisitos a consignar. Descarga la planilla de inscripción y consulta dimensiones y vistas de los edificios propuestos en www.festivalmuralesgran.ccs2014.oppe.gov.be Consigne el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Avenida México con Calle Tito Salas, Edificios Santa María, Bellas Artes, Caracas. Los siguientes requisitos. Planilla de inscripción. Boceto formato libre. Texto explicativo del proyecto presentado. Máximo una cuartilla. Portafolio de trabajos recientes y nota biográfica del colectivo. Copia del documento del registro actualizado del colectivo. Planilla de inscripción. Boceto formato libre y texto explicativo del proyecto presentado. Máximo una cuartilla. Portafolio de trabajos recientes y nota biográfica del colectivo. Copia del documento del registro actualizado del colectivo. Garantías y premiación. El comité organizador proveerá los materiales a utilizar, la logística y todos los medios disponibles para que las obras ganadoras se ejecuten según el plan operativo establecido entre el comité organizador y el colectivo. Los colectivos artísticos ganadores tendrán 15 días para la ejecución de la obra. Un jurado calificador nombrado por las instituciones involucradas seleccionará ocho propuestas para ser ejecutadas en ocho urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los proyectos seleccionados recibirán un premio equivalente a 100.000 bolívares con cero céntimos. En equipos, dotación y o formación más los materiales, la logística y el apoyo técnico necesario para la ejecución de la obra. Los trabajos no escogidos serán devueltos en 15 días en el mismo lugar donde se consignaron. Para mayor información, www.festivalmuralesgranccs2014.oppe.gov.pe Arroba prensagranccs.com.arroba comuna activa. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión del Gobierno. Gracias por ver el video.